Me levanté bien temprano, abrí mis alas al sol No puede ser, pensé, qué está pasando acá, perdí un color Salí a buscar y preguntar si alguien lo vio Si alguien lo vio, si alguien lo vio, si alguien lo vio Ahora viajando descubrí que hay más respuestas que una verdad También yo sé que no hay azul ni habrá que valga más que tu amistad Salí a buscar y preguntar, me hizo volar Me hizo volar, me hizo volar, me hizo volar